Para ti noche y día quiero cantar ave María La esperanza de mi vida, el auxilio de mi ser Para ti noche y día quiero cantar ave María La esperanza de mi vida, el auxilio de mi ser Ave María, ave María, ave María Madre de Dios Para ti noche y día quiero cantar ave María La esperanza de mi vida, el auxilio de mi ser A Jesús por María el camino más seguro Ella es la gracia que nos dio Jesús A Jesús por María el camino más seguro Ella es la gracia que nos dio Jesús Para ti noche y día quiero cantar ave María La esperanza de mi vida, el auxilio de mi ser Para ti noche y día quiero cantar ave María La esperanza de mi vida, el auxilio de mi ser Ave María, ave María, ave María Ave María, madre de Dios Jesús por María el camino más seguro Ella es la gracia que nos dio Jesús Ella es la gracia que nos dio Jesús Ave María, ave María, ave María Ave María, madre de Dios Ave María, ave María, ave María Ave María, ave María, ave María Ave María, ave María